Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Menos formalidades y más acuerdos directos. ¿De qué te hablo, Scorpio? Dinero, negocios, finanzas. Por supuesto, todo emprendimiento, todo negocio, toda actividad productiva, pequeño o grande, tiene una serie de formalidades, contratos. Ellos entran a tallar, quién sabe, abogados, contadores. Como digo, depende del tamaño, de la envergadura del emprendimiento. Pero yo lo que veo es que para que haya una relación más fluida y más exitosa al final entre las partes, los socios, tiene que haber algo más directo, como estos pactos de caballeros, digamos. Estos acuerdos que tienen más de verbal, más de simple, que se tienen que cumplir, obviamente, y menos del otro. Ojo, no estoy diciendo, ah, simplemente con un apretón de manos lo sellamos todo y ya está. Por supuesto, tiene que haber algún tipo de seguridad, de garantía, de formalidad, pero no tanto. No hay que enredarse en ciertas cosas, que todo sea simple, pequeño, directo, al grano, nada complicado, de tal suerte que la parte comercial, del negocio, pueda ir de manera más libre, más veloz, con menos trabas, con menos obstáculos. Vale decir, compórtense como empresarios privados, no como ministerios públicos, no como entidades del Estado, haciendo el paralelo del caso para que me comprendan. Esto será garantía de éxito. Y si hacen las cosas bien, yo veo que no se arrepentirán, porque además parece que ya hubiera buena voluntad mutua. Así que, contando con eso, francamente, puede darse el siguiente paso, tendiendo a la simpleza. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Se acaban los secretos. ¿De qué te hablo, Scorpio Trabajo? Pero durante mucho tiempo hubo algo que no se decía. Seguramente en los pasillos de la organización había rumores, había chismes, había habladurías. Cada quien lanzando su propia versión de los hechos. Pero todo eso se acaba. Los secretos caen. Ahora se sabe todo. La verdad sale a la luz y es conocida por todos. ¿Qué hacemos con esto? Primero, habrá que entender que ciertas cosas, aunque se pueda entender que la verdad es un valor supremo y que hay que buscarla siempre y tal, ciertas cosas pueden resultar nefastas si la organización ya estaba funcionando de una manera determinada. Así que hay que ver bien qué hace uno en este nuevo escenario en el que supuestamente, ahora que se sabe todo, ahora que está todo claro, ya no hay lugar para ciertas prácticas. Entonces, es un nuevo escenario para ti, por completo, en el que triunfar dependerá de con quién te alíes de ahora en más, con quién te unas. Yo veo que en general, para que todo funcione, hay que estar, por decirlo así, del lado de los buenos. Ya sé, a veces, buenos y malos, no quedan tan claros como bandos, porque hay gente que tiene conducta, pues muy cambiante, muy acomodaticia, lo sé. Pero, vamos, aquellos que hayan sido justos la mayor cantidad de veces, la mayor cantidad de tiempo, con ellos tienes que estar y además, emulando sus prácticas, sus conductas de ahora en más. de esa forma, triunfarás. Por el contrario, si pretendes continuar con ciertas personas que tienen una conducta gris, por decir, mucho cuidado, porque eso ya no tiene cabida. Esa temida zona. ¿De qué te hablo? Scorpio, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Suena raro, ¿no? Vas a entender. Es la zona de amigos, la friend zone, que dicen en inglés, ¿no? Es cuando, en verdad, con una persona con la que pretendes algo, nunca pasará nada, en términos amorosos. el mejor escenario es que pueden ser amigos y punto. No da para más. Obviamente, no es lo que quieres, no es lo que buscas, así que de ti depende decidir, continuar una relación que efectivamente de amistad no pase o cortar todo por completo. Es tu decisión al final. Yo lo que veo es que da las condiciones actuales en las que está claro que no serán pareja. Puede que incluso hasta la cuestión de amistad resulte algo forzado. ¿Por qué? Porque ha habido ciertos intercambios que quizá no serían los más apropiados si estamos hablando efectivamente de una amistad. Y no digo que hayan hecho cosas malas, ¿no? Sino que en algún momento y de alguna manera esto se ha enrarecido de forma tal que quizá pensar en una relación futura de cualquier tipo resulte inviable. ¿Qué queda? Emprender una elegante retirada y nada más. Sin preocuparte y sin mirar atrás. Porque habrá para ti algo mucho mejor, más interesante, más claro, más definido. No han sido abandonados. ¿De qué te hablo, Scorpio? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Han vivido una serie de dificultades que les han hecho creer lo que digo en cuanto a, pues, abandono. Pero no, no es cierto. Habrá no solamente solución, sino habrá una suerte de rescate de personas que vendrán a ayudarles, no solamente en el momento preciso, sino además con hermosísimas muestras de verdadero afecto, de amistad, de cariño, de solidaridad, en suma, todo aquello que a uno le hace recuperar la fe en el género humano. Así que, pierdan cuidado que lo que sea que han estado viviendo y que les ha llevado a esta situación se acaba, termina, obviamente para bien y obviamente además con la luz, el calor que dejará en el alma el saber que hubo personas que siempre estuvieron pensando en ustedes y que cuando se les necesite acudirán prestamente, sin demora, sin duda alguna, como debe ser. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.